Veamos ahora el asalto a dos empleados de una cooperativa de transporte de pasajeros en la provincia de Esmeraldas. Al menos siete delincuentes participaron en este violento robo. Eran las 14 horas y 46 minutos de este lunes cuando los dos empleados, encargados del traslado de la recaudación de la operadora de transporte, fueron sorprendidos por cuatro delincuentes fuertemente armados que esperaban afuera de la oficina para cometer el asalto. En los videos captados por las cámaras de vigilancia se observan las posiciones de los sujetos. Dos parecían conversar fuera de la oficina, mientras que de los dos restantes, uno aparenta esperar un vehículo y el último revisa su celular unos metros más allá. Cuando los empleados salen, los cuatro delincuentes apuntan con sus armas, sustraen las bolsas en las que estaba el dinero y escapan en motos, tres de ellos y uno corriendo. El asalto duró 15 segundos. Durante ese tiempo, los tres motociclistas se ubicaron estratégicamente y como si se tratara de una película. Aparecieron sincronizadamente para recoger a sus cómplices. El monto sustraído no ha sido cuantificado. Los videos ya están en manos de la policía y sería cuestión de horas para que los delincuentes sean identificados.